¡Hey Freaks! Nosotros sí, pendejadas así, pero como sea Ya he vuelto a esa madre, entonces Tengo que regresar a mi bellísima rutina Todas esas cosas que hacía Ahorita nada más voy a hacer unas cuantas Avisos, ¿cómo le podría llamar? Unas noticaciones Algo curioso, ¿no? Ya saben Me acabo de bañar, por eso tengo el pelo así Lo tengo bien pinche raro Con respecto a eso, he estado chingando mucho Con lo de cortarme el cabello, bueno, tengo la excusa Adecuada, soy un pinche fanático hacia Los deportes, me encanta el fútbol Me gusta mucho, algún equipo En especial, en primera división Solamente uno Al Toluca, pero No, no, no es el equipo de mis amores No, el equipo de mis amores está en Primera A, o sea la liga de Ascenso para jugar en primera Y es el León, el León, entonces Mi apuesta es con respecto A mi cabello y con respecto a León Si el León no asciende O sea que tiene que quedar campeón en esta Y tiene que llegar a la final de Ascenso Y tiene que ganar la Correcamino Si no asciende, una amiga me cortará el cabello Y no, no sabe cortar el cabello Al menos yo creo eso No, no sabe Y ella me lo cortará Como no sabe cortar el cabello Para mí es tusarlo Entonces me tusará el cabello Y eso será lo que va a pasar Hablando con respecto de las tareas Me tocó hacer una máscara Tengo que hacer una máscara de látex Si, con molde de silicón Bla, 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 bla Pendejadas Bueno, el punto es que me graduó demasiado La pinche máscara O sea, la estamos realizando en pareja Estamos haciendo Hicimos el molde en una plastilina En una cara Embarrándole plastilina Dándole forma y mamás Así Y de ahí vamos a sacar el molde Para poder realizar esa máscara Entonces Lo que haré Será grabar esos pasos Para quien le interese Saber Cómo hacer Una máscara de esas El precio Si Está más detallado Cuando lo haga Grabaré el proceso De Para hacerlo Bueno, explicaré Más o menos Cómo lo podrían hacer Qué necesitan El dónde lo pueden comprar Variaría De su estado De su ciudad Y así no simplemente De Ah, ese güey Solamente habla pendejadas De ese pinche internet Pinche vato No, 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 no También Voy a la escuela Y aprendo cosas Y esta vez Quiero compartirla con ustedes Será el primer tutorial Que haga Mmm, interesante En otra cosa En otro video Y Ah, Gil Padilla Me siento así Diciendo de Gil Padilla Como Hola, qué tal Soy Polly Prince En fin Él Él está en Noruega Es de aquí Mencionaba que Los de allá Ven los tacos De cierta manera Con jitomate Y elote Qué pedo Qué es eso No mamen Y Estoy dispuesto Por Por ti Compañero Por ti Por ti Por ti Hacer un puesto de tacos Y grabarlos felizmente Para que ellos Conozcan Lo que es Un verdadero taco Cómo chingado se sirve Cómo diablos lo hacen Y cuál es su proceso Que lleva adentro Y no solo eso También en un blog Vi a una persona Preguntando Aquí Que iba a venir a León Preguntaba Preguntaba Cuáles Cuáles Eran las mejores Guacamayas De aquí Para comer Y la gente Pendeja Estaba diciendo No mames Las guacamayas Están en peligro De extinción Mamá Sí Cómo te los puedes comer Los pinches animales Es una pinche aberración Bla 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 Pinche green peas Bla 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 Y No No pendejos No es un pinche animal Es una puta comida Así como sus pinches tortas De tamal Que algunos No sé en dónde Vergas Escuché Que les llaman guajolotas Exactamente lo mismo Pero no se preocupen También resolveré sus dudas Con respecto a eso Pues No tengo mucho que decir hoy No Bueno sí Tendría mucho que decir Pero no tengo nada preparado Entonces les digo Que me sigan en Twitter También abajo Les dejaré la descripción En la descripción Les dejaré mi página De Facebook Sí Tengo una página ahora ya Porque Pues Les podría dar el Google Plus Pero nadie lo usa Realmente No Nadie lo usa Y Y Y Y Pues métanse Denle Me gusta a la página Síganme en Twitter Pasen los videitos A sus pinches amigos Que crean Que les puede gustar Que les puede divertir Y Suscríbanse Arriba Escriban comentarios Realmente Respondo casi todos De hecho Casi siempre De hecho Los reo todos No es tan difícil Leer tres comentarios Tres comentarios Sí Pues Los leo todos Hombre Que más da Si me dicen La madre Lo leo Si me dicen No mames Que pedo Pues lo leo Así Que pedo Y ya Y pues Es todo Porque se me hace tarde Y nos estamos viendo Y sale A la chingas Madre Y nos vemos en la chingas Gracias.